Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terragraph con Archie y la Maus En el capítulo anterior lo que hicimos fue tratar de invocar a un boss, no pudimos Hubiese sido una hermosa batalla, les mostré un mini santuario de animales que íbamos a utilizar Les expliqué como iba a cerrar todo el tema de la casa, que la verdad me parece excelente Miren, podemos invocar no se cuantos villas, vale, pero solo necesito 3 de estas Bien, tenemos la Susan, las calaveras y comienza el micro viaje hacia lo desconocido para un sinmedio termino, vale El viaje a lo desconocido, básicamente a la escuela de subleatro Que era Shinigami, no me acuerdo, Shinigami, Susan, o algo por el estilo Este de aquí se los voy a mostrar, no me hace caso, eh Ahí obvié only la maus y yo me llamo la maus Ya saben Es impresionante todo lo que hemos hecho en este Minecraft Todavía hay que seguir, hay que darle a la decoración Hay que hacer un montón de cosas Pero, eh, hasta me sé los pequeños recovecos que hay en este jardín Bueno, en este mini bosque tenebroso que tenemos en la parte de atrás de casa Se avecina Halloween, tendría que preparar un especial de Halloween Ya hace un año, un añito, que vamos a estar con la... con... con esta serie O dos No, uno por sí, un año va a ser Porque hice un parate para terminar Mi Harko Dragon Y ahora estamos con este pedazo de episodio Se acuerdan que nosotros lo que habíamos hecho fue alternar con Mi Harko Dragon y esta serie Después modificamos y empezamos a... a jugar solo Mi Harko Dragon Porque ya se venían los episodios finales Y después, eh, seguimos con esta fantástica, fantástica serie Fue un año para mi... largo, saben Ustedes no saben, no tienen mucha idea de cómo es mi día a día O las cosas que pasan en mi día a día Pero... uff... un añito... difícil, difícil de pasar Saben, por problemas personales, no por cosas de Minecraft a mi Esto de YouTube es... es una... un esparcimiento enorme Ustedes saben que si no... no tuviese las... no quisiese grabar O no tuviese... eh... ganas de grabar, no grabaría Esto para mi es una... salida Si no tuviese que grabar, no jugaría Y esto en realidad es una salida bastante importante De un... estrés bastante importante Voy a quedar muriendo, ¿no? Vale Vale, sacamos esto Voy a poner... Voy a poner antorchas, a ver si ya puedo salir En efecto, ya salgo Bienvenidos otra vez a las cuerdas del Sol y Atar Ahora un poquito más brillante Espero no me a verme Este era un edificio enorme que lo exploramos todo en su momento Creo que por Halloween siguen saliendo los bichos de fuego de ahí atrás Las calabaras brillantes y esas cosas están bastante bonitas Pero yo voy a seguir a mi objetivo Que es invocar a un Wither en la parte de abajo Que es supuestamente donde estaba el enemigo número uno del mundo... de este mundo Básicamente, bueno, no sé si el enemigo número uno Era un... un cazador de armas que se que tragó a su alma... arma que eran supuestamente... Amigos... miren, aquí hay aldeanos New misiones salvables... Ah, y aquí vienen mis misiones de... Bueno... de este juego First Flob, Tower A... Tengo que buscar... Porque había un lugar por donde se bajaba Estaba la oficina del director, me acuerdo Ah, aquí está Prison y Café Que no sé qué... Eh... Ligari y Cafetería Bueno... Que tengan la cafetería Adelante de la prisión Está bastante bien No sé si me acabo de meter en la cafetería Yo no había visto este lugar, eh Está bastante bonito Mira una calavera Hola señor, ¿qué me vende usted? Mirado, casi me hace poner un bloque Quiero ver qué me vende ¿No vendes nada tú? A ver, venga ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo estás, esquiva? Que necesito esa arena de almas, cabrón ¿Tú qué? ¿Tú qué? Pa' atrás Eh, me estás tratando de... ¡Eh, eh, eh! Se quedó sin Cafétero en la cafetería ¿De qué me vende hasta el final tú? ¿Qué me vende hasta el final tú? ¿Qué me vende? ¿Qué me vende? Eh... El tema... La prisión entonces... Libraría... ¿Lotras de la librería? Aquí es donde uno se pierde... Vale... ¡Librería! Defecto, una flor de librería... Me gustaría saber dónde estaba... ¿Dónde está lo de la prisión? ¿Sabén? Es el lugar idóneo para invocar un Wither, pero claro... ¿Cómo encontrarlo, no? Vale... Esto va a ser un poco... Los que no vieron esos episodios... Eh... Saben que yo puedo poner... Mapas o estructuras creadas en mapas de otras personas... Dentro del mismo mapa de... De mi mundo... Este es un mapa que creo... Aquí está presente, ¿no? Prisión... Vale... Eh... Aquí hay gente prisionera... Que en realidad son golems... Detrás de este hay un botón que me parece que se lo dañó... Voy a abrir esto, a ver... Esta es una celda... Los... 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 Surresonancio... Era un poder de... Era un poder de... Del... Del mod... Está bueno que... Hay una habitación... Que llevaba como a la parte más baja... Estas son las centralidades de entrada... Eh... Hay una parte que llevaba a la parte más baja de esto... Que no sé dónde queda... Que sólo abrí... Esta vez, ¿no? Sí, esta vez... Es eso prohibido... Go back, estudiantes... Vale... Nosotros pasamos por aquí... Y había una zona... Bastante oscura... Que me atacó varias veces... ¿Vamos siguiendo? ¿Vamos siguiendo? ¿No? Esto se conectó con una... Eh... Eh... Tranquilo... Pequeño... Contra ti no quiero pelear... Lo vamos a comer... Porque ya se viene la batalla... Lo menos eso es Pedro... Esto es todo madera... Vale... Y aquí... Aquí... Es donde estaba... El... Enemigo principal... Asura... Es el rey de Gaunt... Se ha escapado Asura... Esto antes era un corazón gigante... Eh... Que tenía... El enemigo número uno de esto... ¿Vale? Estamos debajo de la tierra... Supuestamente... Así que... Y sobre la tierra... Así que... Tendría que ser fácil matar al Wither aquí... Como tenemos el doble salto... No importa que se vaya mucho hacia arriba... Voy a matar el primer Wither de esta serie... No sé si se dieron cuenta lo importante... Y catastrófico... Es eso... Vale... Pues vamos para la foto... Ahí estamos... Y nos vamos... Plim... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Once... Doce... Trece... Catorce... Piense... Veinte... Vale... Genial... No hemos esperado la explosión... Vale... Con esta espada... Le sacamos bastante por vez... Pero... Voy a tener que usar... Bueno... Vale... Vale... Con esta de las explosiones... Le sacamos más vida a él... Vale... Está en resucitación... Y nos lo... Nos lo cargamos... Un Wither juega... Eh... Así... Ahora... Ahora se nota más que Ayura... Que Ayura se escapó... ¿Saben? Quedó bonito... Si... Se escapó vía subterráneo... Eh... Bueno... Por lo menos... Ya se por donde se escapó... Allá... Acabo de pegar el gruel... Que pasa men... Uy... Que susto... No puedes pasar por aquí... Men... Vale... Listo chicos... Eso es lo de... Lo que... Quería hacer... Era matar al Wither... Ahora lo que tenemos que hacer... Es la ropa... Tendré que depurarme... A ver si llego a Kozu... Pero no... No voy a llegar... No voy a llegar... Ni en pedo... Además tengo que... Tengo que hacer lo de las zanahorias... Y ya... Ya no llego... Ahí haré la ropa de... De cazador de bruja... Me veré... Si puedo hacer otro crafteo... Y iré a dormir... Porque me levanté temprano... Es... Ahí... También hubo un problema... Es que estaba durmiendo... Me... Eh... Cambié de cama... Eh... Hice tipo un... Un cambio con un... Primo... Y no... De cama... Si no salió bien... Y pim pim pam pam... Eh... Tengo que volver a mi cama anterior... Porque no le gusta mi cama... Y yo no soporto... Mi espalda no soporta su cama... Cosas que pasan... Eh... Así que... Nada... ¿Qué pasó? Eh... Fum me dio una mudanza... No tenía cama... Yo le di la mía... Después... Trajeron la suya... Y... Gracias a Dios... Eh... Yo que hoy... Hoy pude dormir en mi cama... ¿Sabes? Pero bueno... Pero bueno... Es... Es... Normal... Creo... Yo pienso que el dolor... De espalda vino más por eso... Porque... Eh... Que tuve... Ayer... Me tuvieron... Tuve que ir al médico... Específicamente... Porque un dolor de espalda... Que no soportaba... Eh... Que ya lo explique en el episodio anterior... Eh... Uh... Y... Y... Básicamente... Eh... Creo que era un colchón... Con unos resortes... Que tiraban mi cadera demasiado para abajo... Cuando me iba a dormir... Yo soy una persona alta... Y... Y... Nada... Creo que la posición... Estar esforzándome... Estar forzando... O que se esté forzando una posición... Toda la noche... Le hacía demasiado daño a mi espalda... Cosa que no me... No me traería... Nada bueno... Se imaginarán ustedes... Que ha sido... Creo que... La noche... La madrugada... Que más he sufrido... En mi vida... Bueno... Un... Par... De noches... Que sufrí bastante... Que fue... Una vez que estuve internado... Bueno... Pero... Por... Otros matigos... Eh... Vale... Tengo lo del Wither... Ahora necesito... Eh... La... Eh... Cazador... Vale... Esto es... Que me imagino que esto después se podrá mejorar... Que es... Catalizador... Que se hace... Con una estrella de Wither... Un diamante... Y un pedernal... Antes que nada... La estrella de Wither... La vamos a multiplicar... Aquí... Ahí dentro... Yo me echo... Menos mal que hice este sistema... Vale... Un montón de estrellas de Wither... Ya entendí... Solo necesito una... Vale... Y como... Como baja esto... Hice uno más... Tendría que hacer otro más de estos... ¿Viste? Ah... Las cosas que se podían multiplicar... Aquí están las cosas del Wither... La piedra armonizada... El generar oveja... La auxiliana... Muy bien... Eh... Mira... Me había olvidado de este sistema... Que había puesto aquí... Menos mal que me acuerdo... Menos mal que lo encontré... Necesito... Diamante... Dejar... Dejar... Porquería... Primero... Primero... Necesito... Diamante... Pedernal... Que debe haber en la parte de abajo... Y de paso voy a dejar bloques... Que me he llenado... De bloques... Madre mía... Eh... Necesito... Vale... Diamante... Pedernal... Esto ya es Wither... 1... 2... 3... 4... 5... Y 6... Y... Pedernal... 1... Creo que con esto... Va a ser suficiente... Creo que ya lo demás... Es... Repetir esto para... 1... 2... 3... 4... 5... Esto aquí... Esto aquí... Y me imagino que la estrella del Wither arriba... ¿Vale? Y salen dos catalizadores... Eh... In... 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 Invalidantes... Ahora... Con esto... Eh... Esto se puede multiplicar... Poniendo... Crema de magma... Y polvo de blaze... ¿Vale? Vamos a hacerlo de la forma normal... Sé que esta es la otra... Pero... Eh... Crema de magma... Me voy a dejar una para multiplicar... Eh... Y... Polvo de blaze... Que necesitaríamos más... Pero tenemos varitas de blaze... Así que no hay tanto problema... Que esto... Es... Fácil de siempre... Minecraft base... Tenemos 17 más 12... Que me van a salir 12 entonces de más... Ponemos esto acá... Esto acá... Y esto acá... Y de último la multiplicamos... Esto... Eh... Esto lo vuelvo a poner... Y saco más... Esto lo vuelvo a poner... Y saco más... ¿Vale? Y tenemos 14... Eh... Catalizadores de estos... Ahora nos vamos para acá... Que ya no quiero... Eh... Gastar más Macrims... Eh... Nos metemos aquí... Y... Sacamos las 64 estrellas del Wither... Que hicimos... Y ponemos eso aquí... Y esto lo voy a multiplicando... ¿No? Vale... Efectivamente... Eh... Tenemos una enorme cantidad de estrellas del Wither... Ahora que me estoy dando cuenta... Vale... Ponemos... Entonces... Estrellas del Wither... Eh... Sacamos plumas... Y ponemos... Esto y esto... Y ahora... Eh... Tengo que cubrir esto con... Cuero... La parte que no me esperaba... Es que no tenga cuero... Usé cuero... Oye... Eh... Yo usé cuero... ¿No? Para algo yo usé cuero... Para hacer la ropa esto... Usé cuero... La de... Científico... Cientificician... Eh... Pero no me puedo creer que me haya gastado todo el cuero en eso... Bueno... Es fácil de conseguir cuero, ¿no? Bueno... Ya que voy a hacer la granja en otro lado... Lo lamento por mis vakis... Pero... Es primero la ropa de brujas... A ver... Seguimos la cuesta... Hay un creeper por allá que va a sonar... Va a explotar... ¿Mis vacas? Hello... Aquí había... Media docena por lo menos de vac... Bueno... Yo les dije que estaban boobeadas... Ya no hay vacas... Lo bueno es que creo que tengo huevos de vaca... Eh... Del... Lorex... Pero... Desaparecen mis vaquitas... Vale... Creo que era aquí... No... ¿Este de arriba? No... ¿El de abajo a la derecha? No... ¿Este? Si... Eh... Vacas... ¿No? Generar alieno... Eh... Generar murciélago... Ocelote... Caballo... Pollo... Cow... Cada uno... Mecachones... Vale... Ahí tengo que multiplicarlo... Vale... No... Lo que voy a hacer es... Primero... Hacer que el hue... Es transformarlo en huevo de vaca... Y después lo voy a multiplicar... ¿Por qué? Muy sencilla la respuesta... Eh... Porque si no... Me va a salir más caro porque Lore es de mod... Eh... Y el... Bicho este no... Ponemos esto aquí... Y sacamos esto... Listo... ¿Y esto qué es? Bloque de carbón... Habían bloques de carbón ahí dentro macho... Ese es mi... Ese es mi lavarropas... Vale... Esto... Supongamos que puse... Todos... Vale... Sacamos varios huevos de vaca... Vamos a poner un catalizador... Que parece que se salió... Por alguna extraña razón... Y empezamos a generar vacas a Trochimuchi... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Tres... Tres... Listo... Con esto me imagino que sea suficiente... Después habrá que multiplicar cuero... Hasta hay vaquetas chiquitas... Deme cuero... Deme cuero... Vamos... Cuero, cuero, cuero... Yo creo que exponí demasiada, ¿no? Ah... Porque de vez en cuando salían... Vaquetas bebé... Que no me da experiencia ni nada... Pero... Listo... Me quedo con todo esto... Y tú te llamas Samantha... Vale... Listo... Perfecto... Tengo 13 de cuero... Que vamos a multiplicar aquí y ahora... Ponemos esto aquí... Y sacamos... Catorce de cuero... Vale... Ponemos esto aquí... Y nos vamos... Me imagino que habrá que después multiplicar solo las robes... Así que... No que es ropa... La vestimenta... Así que no hay tanto problema... A ver... Ponemos esto aquí... Me voy a dar para una... Vale... Eh... Esto es caro... No... Da para tres por cada uno de estos... Voy a... Tener que multiplicar más cuero... Voy a poner... Eh... Hacerse pepitas de obsidiana... Vale... Esto va a... Ir lento... Vale... Ah no... Hay más cuero... Eh... Voy a poner a hacer... Voy a hacer pepitas de obsidiana... Para luego... Eh... Poner en el catalizador... Y las pepitas de obsidiana... Como dan mucho... Eh... Dar muchos electrones y protones... O electrones... No me acuerdo bien... Va... A... A... A funcionar bastante bien... En cuanto a... A... A la multiplicación... Al fin y al cabo... Que va a apurar... Si falta uno de los dos... De... Los dos componentes... Para hacer las multiplicaciones... Vale... Supuestamente... Esto va a empezar a llegar... Y me va a generar más cuero... Ya tengo cuatro más... Vamos a seguir haciendo... Lo bueno es que salen tres... De estas... Cosas... Por cada uno de... De... De estos que manufacturo hago... Vale... Son... Dieciséis más de cuero... Vale... 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 De esta especie de pechera... Que no... No sé... Como se llama... Se llama... Ehh... Abrigo de cazador de brujas... Vale... Vale... Tenemos el abrigo... De el watch hunter... Está bonito... Es como un sobretodo... Visto de atrás... Se me ve la cola... Pero bueno... Ahí está... Está lindo... Está lindo... A ver... A ver... A ver... Si me sacaron más cuero... Pero... Hay una cosita más que va a estar bastante linda, que es la ballesta del cazador de brujas. Que se hace con un palo, un arco, tres de hierro, una aguja de hueso y un hilo. Supuestamente lo podría hacer todo. Vamos a sacar. Hoy de aquí salemos cazadores de brujas. Un, dos, tres para el arco. Una bone needle, pero de este mod. No, de este mod. Que no tengo aguja de hueso. Bone needle, necesito, bueno voy a descartar esto. Voy a descartar esto. Vale, necesito hilo. ¿Qué tengo que tener aquí? Se me están cerrando los ojos. Uno, dos, tres y uno más cuatro para el arco. Tres de hierro. Uno, dos y tres. Y creo que con esto ya llegaríamos a poder craftear lo que tenemos que craftear. Y un palo de más que lo voy a sacar de aquí. Lo bueno de estar tanto tiempo con un mismo mapa de Minecraft es que ya los objetos fáciles de conseguir te hartas. Uno, dos, tres. Aquí tenemos el arco que va en el medio. Creo que es aguja, hilo, lingote, lingote, lingote y lingote. Y palo, pero lo inverso. Vale, palo. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y un último lingote que va acá. Y tenemos la ballesta de cazador. Ahora faltan las municiones de esta cosa que creo que esta se podía encargar. Vamos al mod witchery. Witchery. Y esto va con un tipo especial de munición. Casi cierro el juego. Que son estas. Que son las proyectiles de madera. Proyectil invalidante. Proyectil de hueso. Y el proyectil encendido. Más el silver bolt. Pero lo que necesitamos empezar a hacer son cada uno de estos proyectiles. Es que como pueden ver. Se me han ido para atrás o para adelante. Y me perdí. Esto del NEI hay que solucionarlo. Espero que lo hayan solucionado en las siguientes versiones. Porque es muy molesto. Aquí está. Vale. El de hueso se hace con tres palos, un hilo y plumas. El invalidante se hace con tres proyectiles de hueso, dos flores de veladona. Pero vamos a hacer los básicos en esta. Que son tres palos, un hilo y tres plumas. Tres palos, un hilo y tres plumas. Vale. Me cago en esto. Vale. Uy, lo agasco. Un hilo. No me queda más hilo. Tres palos y tres plumas. Vale. Con esto me va a sacar nueve munición. Estas a su vez creo que se podían encantar y si tenemos suerte va a sacar infinidad. Ponemos esto aquí, esto aquí y esto aquí. Y la próxima araña que mate me voy a tener que quedar con su telaraña. Vale. Y esto lo voy a hacer... Miren, no. Más fácil. Reposición rápida de telaraña. Para eso tanta holgura. Voy a sacar de aquí niveles de experiencia para encantar. Vale. Vale. Creo que había que apretar aquí. Vale. 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 Treinta nivelitos. Listo. Y ahora metemos en la mesa de encantamientos... Esto. Nivel treinta y tiene poder tres, fuego y retroceso. Excelente. Y esto dispara, ¿no? Me imagino que tendría que craftear el siguiente estilo de flecha, ¿no? Que son las de hueso. Vale. Hueso. Vale. Serían esto. ¿Qué se hace con tres lágrimas de gas y dos huesos? Tres lágrimas de gas y dos huesos. Lágrimas de gas. Dos huesos. Madre mía. Tengo una porquería hecha el inventario, ¿eh? Y lágrimas de gas que vi aquí. Vale. Vamos a ver si cómo se funciona. Lágrimas de gas. Dos huesos. Y flechas. Y estas cosas que no sé qué son, pero bueno. Listo aquí. Y tenemos doce de estas. ¿Y si ahora funciona? Ahí está. Tengo que hacer shift click. Vale. Cargada. Y así se... ¡Hala! Es como una flecha de hueso de... Es como una flecha. Pero no tiene infinidad, ¿no? Así se carga. Vale. Cargada. Y después se dispara. Es poco eficiente, pero está bien. Ahí se pueden recoger las... Las cosas estas. Bueno. Está bien. ¿Qué sé yo? Venimos aquí. Recogemos los 64 del cuero. 64 del cuero que ha generado esta cosa. A veces se va de bambu, pero bueno. Ponemos. Esto aquí. Lo envolvemos. Vale. Me van a salir... Me van a salir... Eh... Y... Me pongo esto. Fijamos... Esto y esto. No. Esto y esto. Y ahora... Me sigue crafteando. Me está empezando a doler la garganta. Eh... Aquí. Vale. Los pantalones. Y por último... El casco que es como un sombrero. ¿No? En efecto. El sombrero de cazador de brujas. Y ahora tenemos... Sombrero y pantalones. Y ahí tenemos el atuendo completo... De cazador de brujas. Más... Eh... Esta cosa que hay que cargarle. Con shift click. Cargado. Ahí cargado. Supuestamente está cargado. Y ahora sí. Cargado. Cargado. Y listo para disparar. Ahí quedó. Vale. Así que nada chicos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Hemos invocado un Wither. Tratado de agarrar una flecha. Y... Eh... Nos hemos ido a un colegio. Una prisión. Invocamos a un Wither. Y creamos un nuevo atendo de... Eh... Cazador de brujas. Más una... Un arco o esos... Un... No sé cómo se llaman bien esos arcos. Así que nada. Espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así. Dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente episodio. Para mucho más de Terraragraft. Con... Vale que está bonito el traje. Bien. Con... Archie y la Maus. Un besazo. Un saludo. Hasta la próxima. Chao, chao.